Para mí mi vereda es la felicidad. Súper, me encantan cabañitas. Un sector agradable, un ambiente sano para convivir. Pues sería como una octava maravilla. Comunidad Itinerante, propuesta ganadora de Ideas en Grande 2019. Antioquia piensa en grande. Televidentes, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa Comunidad Itinerante. Nos complace saludarlos desde el Centro Poblado de Minas. Hoy estamos en la Institución Educativa Pascual Correa Flores. Esta es la séptima emisión de este programa que se realiza gracias a la convocatoria Ideas en Grande 2019 y a la Corporación Nueva Era Arte y Cultura Ganadores de esta convocatoria. A mí me complace que usted nos acompañe en esta jornada donde estamos conversando sobre la participación ciudadana, conociendo sobre los mecanismos de participación y sobre las ideas que tienen también las organizaciones sociales y las comunidades acerca de estos mecanismos y acerca de la participación que ellos implementan en cada una de sus acciones en las comunidades. Hoy desde el Centro Poblado Minas vamos a estar conociendo un poco de esta comunidad y de esos grupos que hacen parte de la participación. Bueno, y a mí me complace hasta en este momento saludar a nuestro primer invitado, Pedro Justo Flores. Él es habitante de este Centro Poblado y nos va a contar un poquito sobre esa historia. Don Pedro, bienvenido a Comunidad Itinerante. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Bueno, muy bien, muchas gracias. Queremos saludar a todos los televidentes y vamos a tratar de contar, por ejemplo, lo que yo recuerdo y me doy cuenta, ¿cierto? Tratar de no hablarle mentiras a nuestro público. Bueno, don Pedro, cuéntenos cuántos años tiene usted y de esos años que tiene, ¿cuántos ha vivido acá en este Centro Poblado? Bueno, yo tengo en este momento 77 años. Yo nací en un sector que llamamos Mata de Guado, aquí cerquita de este centro. Vine a vivir acá más o menos en el año 52. Desde ahí en adelante no me he ido de aquí para ninguna parte. He vivido siempre en Minas. Bueno, o sea que usted tiene el conocimiento de toda esta historia, de este sector y queremos que nos cuente un poquito sobre esa historia. ¿Qué recuerda de su niñez? ¿Cómo era el Centro Poblado Minas? ¿Cómo se llamaba antes? Pues esto se llamaba Corregimiento de la Clarita porque oficialmente esto es la Clarita todo, desde la parte que llamamos Paso a Nivel hasta los límites con Angelópolis. Entonces, fue creada la inspección departamental de policía, la Clarita. Después ya se dividió como por setores, la Clarita y Minas. La inspección departamental funcionó muchos años en la Clarita. Más o menos en los años 48 al 49 fue trasladada a una oficina en la estación del ferrocarril acá en Minas. La inspección fue creada sobre todo para salvaguardear los bienes del ferrocarril de Antioquia, que en ese entonces funcionaba en todo su esplendor y con todos sus mecanismos el ferrocarril de Antioquia. Toda la explotación minera salía de aquí a través del ferrocarril. Entonces, el departamento le nombró inspección para salvaguardear todos esos bienes. Después ya siguió siendo la inspección común y corriente. Hasta hace más de 15 años que dejó de ser un corregimiento y pasó a ser centro poblado de Minas. Eso fue decisión del Consejo. No sé por qué, cuál sería el motivo. Tal vez que nos convenía a nosotros que no se llamara corregimiento, sino centro poblado. Bueno, muy bien, un poco de esa historia de este lugar donde habían dos instituciones en ese entonces, que era la inspección, pero también estaba el ferrocarril. ¿Qué recuerda usted del ferrocarril de Antioquia? ¿Le tocó a usted disfrutarlo? ¿Y qué se transportaba desde Medellín a Magá hasta La Pintada, que era la próxima estación? Sí, el ferrocarril de Antioquia era de Medellín hasta La Pintada. De ahí para allá era el ferrocarril del Pacífico. Hasta La Pintada, el ferrocarril del Pacífico le traía la carga para entregarle al de Antioquia. Tenía mucho movimiento de carga. Ganado, el algodón que venía de esa parte. Bueno, ir de aquí propiamente de Minas era lo más, era el carbón. Salía carbón empacado y carbón en góndolas. El ferrocarril tenía jaulas para transportar ganado, unos carros cerrados para otra mercancía y lo que llamábamos las góndolas, que era para llevar el carbón vaciado, la piedra para el mismo mantenimiento del ferrocarril. Tenía su tren de pasajeros, que salía de Medellín en la mañana hasta La Pintada y regresaba en la tarde. A mí me tocó montar en el tren de pasajeros. ¿Y cómo era esa experiencia? Pues muy bueno, haga de cuenta que usted está como ahora montar en el metro. El ferrocarril tenía carros de primera y de segunda clase. El de segunda clase eran unas banquitas de madera y el de primera clase eran pues con sus asientos mucho mejor. También tenía un tren para el día domingo, que era, lo llamábamos el auxiliar. Ese tren lo más que hacía era traer gente de Caldas a toda esta región, porque esa era la forma de ir, la parte donde había que mercar, lo más eran Caldas. Entonces el auxiliar bajaba a las horas del mediodía, trayendo a la mayor parte de la gente que iba a mercar a Caldas. El otro movimiento era que aquí salía mucha panela y el carbón. Toda la explotación del carbón era por el ferrocarril. Bueno, de esa historia del carbón, que sabemos que Minas es precisamente uno de los lugares donde más explota el carbón. En nuestro municipio, ¿qué le podemos contar a los televidentes que nos ven en este momento acerca de esa economía alrededor del carbón? Pues ese ha sido el fuerte de esta región, el carbón. Hace muchos años la minería sin seguro social, sin ningunas prestaciones, pero eso se le reerguñaba a la tierra por toda parte. Había mucha mina, todo eran dueños particulares. Teníamos una empresa, la empresa más grande, que empezó a funcionar aquí, fue Industria Lullera. Sacaba carbones acá en la estación de Minas. Ahí tenía su caldera, subían el carbón de la mina que llamábamos El Chorro. Después de eso empezaron a explotarla por Villadiana. Pero en muchos años fue trabajada a salir aquí, donde está el caserío que llamábamos Minitas, que ahí era la estación y ahí eran todos los tallos del ferrocarril para recoger el carbón. Nos recordamos que en el año 48 empezó la quema, que llamábamos nosotros la quema del carbón, entre la mina, se prendieron unos ripios, o sea, los residuos del carbón. Nadie después le paró, como decimos, le paró bolas, los dejaron que fueran avanzando y en este momento todavía arde ese carbón entre la tierra. Eso ha causado muchos perjuicios. Debido a esa quema del carbón, porque las minas se comunican por debajo todas, entonces se ha quemado mucha parte del carbón. Eso ha ocasionado asentamientos. Nos han tumbado las casitas y, por ejemplo, muchos de los baches que tiene la carretera son causa de las minas de carbón. Hay partes donde todavía sale humo. Aquí es lo que llamamos la gualí, sale humo. Por aquí para arriba es lo que llamamos los salticos, que es una mina que era residuo del ferrocarril, que después le llamamos la mina del señor Loaiza, ahí sale humo, todavía de la quema que tiene. Imaginen ustedes, del año 48 a esta parte, cuánto carbón se ha quemado. Bastante tiempo, bastante tiempo entonces de esa historia de la minería, bastante tiempo de esa historia también del ferrocarril de Antioquia, que ahora no lo tenemos, pero siguen estando ahí, digamos, esas estaciones que ya se convirtieron en casas, las vías donde al lado y al lado hay viviendas ubicadas. Pero este sector tiene más historia. Por ejemplo, del lugar donde estamos hoy haciendo el programa, ¿qué le podemos contar a los televidentes acerca de esta institución, de su nombre, quién fue ese fundador? Aquí en este lugar donde estamos era la propiedad de la que nosotros le decíamos muy cariñosamente la señorita Tulia Morales, que fue la fundadora de la educación oficial aquí en Minas. Ella empezó en este sitio donde estamos con una escuelita que se llamaba la Escuelita Eucarística. Era ella sin apoyo de ninguna parte. Los padres de familia le pagaban a ella 10 centavos semanalmente por ella enseñarle a los hijos. Yo estudié con ella. Yo no soy bachillerato. Yo no estudié en ninguna parte fuera de aquí. Estudié con la señorita Tulia Morales. Por eso, lamentablemente, la escuela no se debiera llamar Pedro Claver Aguirre, sino Tulia Morales, la escuela de Minas. Entonces, ella, viendo que iba creciendo la población y que había tanto niño, un señor inspector que hubo aquí, quiso que ella fuera nombrada maestra oficial, ya por el gobierno. Como su preparación no era mucha, entonces había una emisora que se llamaba Radio Zutatensa. Ahí dictaban unas clases para que las personas que se quisieran capacitar como profesoras, las hicieran. Entonces, ella compró el radiecito. Era un radio con unas pilas grandes. Y ahí recibía ella clase en la mañana y en la tarde para poder sacar lo que creo que se llama el escalafón, ¿cierto? Y así la pudieron nombrar profesora o maestra oficial de esta región. Entonces, ya ahí, la primera escuelita ya oficial fue muy poquitos años aquí en su casa. Luego, en el salón que llamamos de la casa de los Herreras. Y ahí pasamos a donde es la tienda de don Miguel Vélez, fue también escuela, ahí estudié yo. Luego, el departamento dio una escuelita prefabricada, pero era de lata. Se hizo donde está la cancha. Tuvimos que salir de ahí porque el calor era tremendo, ¿cierto? Luego ya hubo gestiones de los alcaldes y se hizo la concentración de minas. Y en ese entonces se hizo la concentración de la clarita. Eran como otras dos escuelas, la de niñas y la de los niños. Entonces, en la clarita funcionaba la escuela de los niños y aquí la de las niñas. Fue pasando el tiempo, ya hubo retora y ya la nombraron escuelas mixtas. Se estudia lo mismo en la clarita que aquí en Minas. Entonces, por eso yo digo que la fundadora de la educación aquí en Minas, oficialmente, fue la señorita Tulia Morales. Viendo la necesidad de que no había locales, cuando ya nombraron esto con el colegio, que fue aproximadamente de años 69 al 70, se estudió en locales también así particulares. Aquí en la casa donde están las hermanas Lauritas, hubo salón de clases. Más abajo, en la casa de los San Pedro, hubo salón de clases. Entonces, ella, como era tan amante a la educación, vendió un lote, que es aquí donde estamos, para que se hicieran las primeras aulas del colegio. En ese entonces, el alcalde era un señor, Rafael Arenas, muy comprometido con esta comunidad. La Junta de Adiación Comunal lo invitaba, hacíamos, porque yo también hacía parte de la junta, lo invitaban, se le hacía una recesión, una botellita de aguardiente, una comidita. Alcalde, necesitamos un salón para el colegio. Y él nos daba los salones, y así fue creciendo esto. Empezamos con un salón, y ahí ve usted todos los que hay, ya tenemos biblioteca. Entonces, todo esto ha avanzado mucho respecto a la educación. Lo que yo le decía, por ejemplo, ya ahora último, en el municipio, se han preocupado mucho por qué esto funcione. Pero cuando empezamos, no fue sino un solo salón con un solo grupo. Un profesor era el sacerdote que había en ese tiempo. Bueno, y el nombre, el nombre de la institución. El nombre de esta institución es Pascual Correa Flores, ese señor de Amagá. Fue un líder en Amagá, era del Comité de Cafeteros de Antioquia. Entonces, él, en compañía con el alcalde, con todas estas entidades que colaboran, fue consiguiendo que se fueran haciendo estas aulas y estas construcciones que tenemos. Por eso quisieron ponerle al colegio el nombre de Pascual Correa Flores, porque él era un líder y era del Comité de Cafeteros. Muy bien. Bueno, don Pedro, nos ha contado mucha historia, demasiada historia, sobre este sector, sobre el Centro Poblado Minas. Hemos hablado del ferrocarril, hemos hablado de la economía a base de la minería, hemos hablado de esta institución donde hoy nos prestan sus instalaciones para hacer el taller con la Corporación Nueva Era Arte y Cultura, pero hay otro proceso del cual hace parte don Pedro y que queremos también que nos cuente, y es el Acueducto de Minas. Háblenos un poquito sobre este acueducto. Bueno, el Acueducto de Minas empezó hace muchos años no siendo el Acueducto de Minas, sino Amagá. Nosotros le pagábamos la agüita a Amagá. Después, fue gestionando la acción comunal y con el Comité de Cafeteros se fue consiguiendo las concesiones de agua. Se consiguió primeramente la concesión de agua para la ferrería, porque era una parte muy cafetera. Entonces, el Comité de Cafeteros le hizo un tanque muy bueno a la comunidad de la ferrería, aquí en este sector que llamamos Mata de Guadua. Nosotros cogíamos el agua del sector o de la quebrada que llamamos la Guamala. Esa quebradita surtía esta parte porque éramos poquitos. Viendo la necesidad, entonces se le pidió a la ferrería que nos dieran el rebose, el sobrante en la quebrada, el toronjo. Acetaron, nos dieron el sobrante. El Comité de Cafeteros nos construyó un tanque muy grande que tenemos por la parte de los alticos, un tanque que hace aproximadamente 170 mil litros. De ese nos surtimos en el momento. Ya Corantioquia dijo, nosotros no damos reboses ni sobrantes, tienen que sacar concesión y nos dieron una concesión de agua de la quebrada del torojo, aparte de la que es de la ferrería. Hemos ido creciendo y nos dieron concesión del agua de la manzala, quebrada de la manzala. Tenemos cinco concesiones de agua. Las dos fuentes principales se llaman maní torojo y la quebrada de la manzala. Las otras son la minita o alticos, la quebrada del agua mala y la que llamamos las ánimas. Son fuentes más pequeñas, pero ayudan mucho para el mantenimiento. En este momento el acueducto tiene aproximadamente 650 suscriptores. Entonces son más de 3 mil o 4 mil los usuarios. El acueducto se ha levantado y se ha sostenido solo, con sus aportes que los que hacen los usuarios. No hemos tenido ayudas recientes del municipio. Cuando la señora doña Elvia Torres de Acevedo fue alcaldesa, sí le dio al acueducto una tubería para hacer ampliaciones. De ahí para acá ninguna administración nos ha dado un peso ni un tubo para el acueducto. Recién he entrado yo al acueducto, teníamos una necesidad de un tubo grande, lo pedimos al municipio y el señor director de los servicios públicos nos dijo, el municipio no le da nada al acueducto. Tuvimos que ingeniar, no le conseguimos a nosotros. Entonces el acueducto se ha sostenido solo, gracias a lo que se le cobra a los usuarios por el servicio del agua. Y al trabajo de los líderes de esta comunidad. Bueno, don Pedro, un mensaje para las comunidades que en este momento tienen trabajo social, que tienen también esa necesidad de recuperar esa historia, como la que usted nos cuenta hoy del Centro Poblado. ¿Cuál es ese último mensaje? Pues yo quisiera que nos fuéramos apersonando, sobre todo esta juventud, de lo que es de nosotros. ¿Por qué es que estamos dejando pasar desapercibidos los sucesos? No tenemos en cuenta que tal vez en tal año hubo tal cosa, que en el otro año surgió lo otro. Por ejemplo, de la historia del acueducto así de paso, empezó la acción comunal a manejar el acueducto. Luego se separaron, pero haciendo parte. En la acción comunal, una parte de miembros de la acción comunal con los del acueducto. Trabajaban mancomunadamente. Si en la acción comunal necesitaba unos pesitos y el acueducto los tenía, se los daban. Y viceversa, hasta que ya se dividieron todos con su personería jurídica y empezó a funcionar el acueducto. En este momento el acueducto funciona bien. Hay una junta que es muy eficiente, que cuida mucho los pesitos que adentran. Tienen toda la papelería en orden. Todas esas exigencias que hace Corantioquia, Cámara de Comercio, la Gobernación, todo eso está en orden. Entonces yo quisiera que estos jóvenes se hicieran cargo, se apersonaran, se fueran dando cuenta de lo que va pasando y que fuéramos teniendo todo sentido de pertenencia. ¿Cómo tengo yo sentido de pertenencia? Si me entro dentro de la problemática de lo que está pasando. Si yo dejo pasar desapercibido lo que hay al lado mío, nunca tendré sentido de pertenencia. Hay que participar. Si yo reclamo y participo, voy teniendo por el sentido de pertenencia y me duele lo que tenemos en este corregimiento, en este centro poblado. Me duele mucho el acueducto, me duele mucho la parroquia. También quisiera hablarle de la parroquia, si podemos. La parroquia fue creada en el año 64, inaugurada el 5 de febrero de 1965. Ahí empezó esto como parroquia. Éramos capilla administrada por Amagá. Los sacerdotes de Amagá eran los que administraban la capilla aquí y la clarita. Entonces, ésta la crearon con una jurisdicción aparte. Eclesiásticamente, esta parroquia es de paso nivel a la quebrada que llamamos la Clara. Sí, señor. Le toca al sacerdote de aquí administrar tres capillas. O sea, la central que es aquí, la capilla de la clarita y la de la estación. Esa es la comunidad parroquial que se llama San Francisco de Amagá. De aquí de Amagá. Bueno, don Pedro, esta historia tan interesante que usted nos comparte el día de hoy, donde nos cuenta de todas, digamos que casi que hicimos con usted una cartografía de los lugares importantes de esos sucesos también que marcan la historia de Minas. A usted le agradecemos por habernos acompañado en esta jornada, por contarnos sobre esta historia. Y esperamos que siga siendo parte de todos esos procesos para la memoria y para la reconstrucción también de lo social de este sector. Yo sé que también hay memorias escritas del señor Sinforoso Álvarez, fallecido ya, pero uno de los hijos de él, creo que es John Jairo Álvarez, creo que tenga los libros o los cuadernos que el papá dejó con mucho escrito y mucha historia de acá del de Minas, que de pronto él también les podía ayudar en caso tal de que necesiten. Y yo desde que esté vivo y aliviado, con mucho gusto, les doy los datos de lo que yo recuerdo y de lo que yo sé. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos a un pequeño receso y en momentos regresamos con más invitados. Gracias. 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 Comunidad Itinerante. Propuesta ganadora de Ideas en Grande 2019 Antioquia piensa en grande Gracias por continuar con nosotros en este programa que se llama Comunidad Itinerante. Les recordamos que hoy nos encontramos desde el Centro Poblado Minas en la Institución Educativa Pascual Correa Flores, conversando con esta comunidad, conociendo sobre su historia y sobre sus procesos sociales. Y en este momento nos acompaña María Camila Gómez, ella ya había estado participando de uno de nuestros programas, contándonos sobre los procesos ambientales. Y hoy nuevamente está con nosotros, ¿por qué? Porque ella hace parte de esta comunidad y conoce también cuáles son esos procesos sociales donde los jóvenes pueden participar. María Camila, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Nancy. Es un placer estar nuevamente participando en este taller que se viene facilitando y conociendo las comunidades de nuestro municipio. Bueno, y a propósito del taller, ustedes pueden ver de fondo a las personas que nos acompañan hoy en el taller que realiza la Corporación Nueva Era Arte y Cultura, donde con los jóvenes de esta institución se está hablando sobre esos mecanismos de la participación ciudadana. Ellos están conociendo un poco más sobre estos mecanismos y también reconociendo cuáles son esas formas de participación que se encuentran en su comunidad. María Camila, a propósito de la población joven de Minas, ¿qué podemos contarle a los televidentes acerca de esas formas de participación que encuentran acá? Para la población joven en Minas, contamos con actividades lúdicas y recreativas, entonces hay torneos de fútbol en la cancha que tenemos. De igual manera se recibe acompañamiento en las diferentes instituciones educativas, en los interclases y procesos que los lleven a ellas a desarrollar sus habilidades motrices. También se les hace convocatoria en participación con Fundación Amigos de Amagá en los diferentes eventos acá en la institución educativa y pues se les ha hecho la convocatoria a participar de muchas actividades que se presentan en el municipio de Amagá. Bueno María Camila, usted nos menciona una institución que hace presencia en esta comunidad y es Fundación Amigos de Amagá. Contemos un poquito a qué se debe la presencia de la fundación precisamente en este sector. La Fundación Amigos de Amagá está encaminada a atender a las poblaciones vulnerables del municipio de Amagá, valga la redundancia, para lo cual trae en conjunto con Angrasán el proyecto Soy Amor, entonces se acompañan las instituciones educativas, diferentes hogares comunitarios con este refrigerio. De igual manera en el sector 14 de julio se tiene acompañamiento a los niños, niñas y algunos jóvenes en los semilleros que establecen. Bueno, usted hace parte de ese trabajo, de esos semilleros, cuéntenos un poquito de ese trabajo que realiza desde ahí. Bueno, mi semillero principalmente está enfocado hacia la parte ambiental y lo oriente del maní de las casas. Sin embargo, he tenido la posibilidad de acompañar el proceso que realizan en el 14 de julio y son semilleros muy orientados hacia la construcción de su proyecto de vida, hacia la orientación del cómo aceptar al otro, ser tolerante y también el reconocer la diversidad. Bueno, María Camila, en talleres anteriores nos hablaba acerca del medio ambiente, acerca de la importancia también de incentivar en los jóvenes el cuidado de este territorio y ella también hace parte de esa mesa ambiental del municipio, pero queremos saber un poco más sobre ese trabajo ambiental en este sector, en el Centro Poblado Minas. ¿Cómo es ese trabajo ambiental acá y cuáles son esas necesidades que ustedes han visto? Dentro de las necesidades puntuales que se encuentran en el Centro Poblado Minas, primero sería el manejo ambiental por parte de las empresas, porque no hay un uso adecuado del suelo en ciertos momentos, tampoco se distribuye, no se cuida como debe ser la calidad del aire. También hacia un llamado a la comunidad, porque es muy fácil encontrar las heces de los animales en cualquier parte, los días para la recolección de basuras, las personas las sacan muy temprano y eso facilita a que los animalitos que están abandonados comiencen a botarla y a regarla por toda parte, entonces sería ser más conscientes del cuidado que se debe tener, qué días y a qué horas pasa el carro, por qué no debo malgastar el agua, porque al tener un acueducto que no es contable, pues no mide cuánto se gasta cada casa, se suele desperdiciar mucho el agua, ese recurso tan importante y tan necesario. Bueno Camila, entonces está ese trabajo ambiental, está ese trabajo con los jóvenes, cómo podemos incentivar la participación de los jóvenes en estos procesos ambientales, sociales, que hagan parte también de la Junta de Acción Comunal, de la Junta del Acueducto, cómo es posible vincular a los jóvenes a los diferentes procesos comunitarios y sociales que tiene el Centro Poblado de Minas. Lo más importante sería generar en ellos motivación, demostrarles que ser líder vale la pena y que no siempre cuando eres líder vas a recibir algo monetario, porque hemos comenzado a ver, es que voy a participar pero ¿qué gano? y cuando hablamos de ese ¿qué gano? es ¿qué dinero me van a dar? Primero debemos comenzar a entender que el ser líder, el trabajar por la comunidad, no siempre te va a generar ingresos económicos, sino que lo debes hacer por el sentido de pertenencia, por cuidar lo tuyo donde naciste y por permitir que día a día se cree un mundo mejor. Bueno ya lo decía don Pedro al inicio de este programa, participando con nosotros y contándonos acerca de la historia de Minas, el sentido de pertenencia que hay que tener, recuperar esa historia, saber qué ha pasado para también tener claridad hacia dónde vamos. y Camila lo refuerza en este momento también sobre el sentido de pertenencia que deben de tener los jóvenes por su comunidad y por los procesos que aquí se lideran. María Camila, muchas gracias por habernos acompañado en este ratico, por contarnos más sobre esos procesos que se viven en esta comunidad y la invitación para que sigas participando, para que sigas aportando desde el liderazgo social. Muchas gracias por la invitación y es un placer continuar con este proceso de liderazgo juvenil y ojalá muchos jóvenes se animaran a participar en las diferentes entidades y así intentar generar más compromiso desde las juntas de acción comunal, las juntas de acueducto municipal, que necesitamos, pienso yo, una pequeña reforma, porque necesitamos que los jóvenes también propongan sus ideas y se demuestre que la juventud está comprometida con su territorio. Muy bien, nosotros regresamos en un momento con más invitados aquí en Comunidad Itinerante. Comunidad Itinerante, propuesta ganadora de Ideas en Grande 2019. Antioquia, piensa en grande. Y agradecemos a las directivas de esta institución educativa que nos permiten hoy estar acá desde este lugar para transmitir este programa con la comunidad del Centro Poblado de Minas. Tenemos otros líderes juveniles que nos acompañan y nos cuentan acerca de estos procesos y le damos entonces la bienvenida a Diego Zapata, él es líder juvenil desde los procesos eclesiásticos en este sector y nos va a contar un poquito acerca. Diego, bienvenido a Comunidad Itinerante. Muchas gracias. Como usted lo dijo, pertenezco a las labores juveniles de la parroquia, más que todo en la pastoral juvenil. En esto buscamos más que todo que los jóvenes se interactúen entre ellos mismos, que se busquen a sí mismos como personas y que en ese proceso conozcan a Dios. No les queremos meter a Dios por los ojos porque de eso no se trata. Se trata más bien de que ellos tengan unas metas y unos sueños que puedan cumplir y que no se queden solo en lo básico que una mina o en las drogas en el peor de los casos. En eso más que todo trabajamos nosotros en el grupo juvenil. Bueno, el grupo juvenil está conformado por cuántos jóvenes, de qué lugares de este centro poblado y cuáles son esas actividades, ese trabajo que se realiza desde allí. El grupo juvenil estuvo en un cese de actividades un tiempo, lo retomaremos el sábado si Dios lo permite y aproximadamente son unos 20, 25 jóvenes que participan. Son de las tres comunidades, de acá de Minas, de La Clarita y de La Estación. Lo que nosotros hacemos ahí son más que todo labores sociales. Nosotros estamos al servicio de la comunidad. Al fin es un grupo parroquial. Solo buscamos el bienestar de las personas necesitadas y los que necesiten algo. Bueno, Diego, la participación de los jóvenes en procesos como este y otros, ¿cómo se incentiva o cómo se debería de incentivar, por ejemplo, acá en Minas? Diría yo que más apoyo de la parte tanto eclesiástica, de la diócesis más que todo, como también de acá, del municipio de Amagá. Se motivaría de muchas formas, diría yo, por ejemplo, ayuda económica, porque nosotros no tenemos de dónde sacar fondos. Unas buenas formaciones, no solo a nivel, no solo espiritual, sino también nos serviría mucho que, por ejemplo, nos visite una psicoorientadora o algo así, porque también tenemos jóvenes con drogadicción, problemas depresivos y muchos factores. Al fin, esta comunidad es muy dura por las mismas circunstancias de la violencia que ha habido y todo. Entonces, nos serviría como mucho que el municipio más que todo nos colaborara con profesionales. Bueno, y ustedes como jóvenes, ¿cómo se pueden movilizar también para vincular a otras instituciones al proceso que vienen realizando, en este caso, al proceso del grupo, de la pastoral, del grupo juvenil? Nosotros buscamos, nosotros no nos podemos meter a otras pastorales, como usted lo dice, entonces solo trabajamos a nivel parroquial acá, que son las, aquí Minas, vuelvo y repito, Minas, La Clarita y Estación. Nosotros tratamos, tenemos una estrategia que si un día hacemos el grupo juvenil acá, al otro, el otro, al otro, pues, lo hacen. Digamos que se descentralizan del centro poblado y se mueven hacia otras comunidades. Sí, ya nos vamos para La Clarita, después a La Estación y volvemos a retomar o lo hacemos en veredas, como puede ser la Nicanor o puede ser otras partes de acá de Minas. Entonces, lo que nosotros buscamos más que todo con esto es como que la comunidad sepa que existimos y que los jóvenes no solo son que ya tenemos el futuro perdido, como la mayoría nos lo dice, sino también que queremos conocer el rostro joven de Cristo y imitarlo a Él y así ayudarle a las personas y que ellos también puedan confiar en nosotros. Bueno, Diego, ese mensaje que le das a los otros jóvenes que quieren también hacer parte de otros procesos sociales, de otros procesos no necesariamente religiosos, pero que quieren participar, ¿cuál es esa motivación y ese mensaje para ellos? Yo les diría que lo más importante es que si ellos piensan que un grupo juvenil solo es para ir a rezar, están muy equivocados. Como ya lo dije al comienzo, nosotros buscamos que ellos tengan unos ideales muy firmes, que no se queden ni en las drogas, ni mucho menos en las minas, y no desacredito a los que hacen eso porque hacen una excelente labor. Lo que quiero decir es que tengan un mejor futuro y, por ejemplo, esas personas que no les ha interesado, de un modo personal, yo también era así, a mí no me gustaba desistir a eso, pero solo bastó con ir una vez y me quedé, por así decirlo, enamorado del grupo juvenil. Entonces, la invitación es que se animen y vayan, es muy bueno. Bueno, Diego, muchas gracias y a ustedes los invitamos para que se queden con nosotros y regresamos en un momento. La Corporación Nueva Era tiene diferentes procesos de formación en el área de arte visual, música, en cuerdas tradicionales, también tiene teatro, y aparte de eso se acercan muchos procesos independientes, dado que en la corporación encuentran un espacio donde pueden desarrollar sus actividades creativas, de una manera libre. La corporación también ha venido desarrollando diferentes proyectos enfocados a promover el liderazgo comunitario, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Estos procesos se ligan al trabajo artístico y al trabajo social. La participación ciudadana es lo que busca como ayudar a gestionar los recursos, ayuda también como a controlar los recursos, como también a atraer más personas a que se unan a los grupos sociales. Si usted se relaciona no solamente en el sector donde usted está, sino con otros sectores, lo que es el entorno de su pueblo, nos tiene que valorar todo esto. A mí personalmente me llama la atención las obras que se hacen en Amagá, cómo se benefician las comunidades de los distintos sectores. Desde la corporación venimos desarrollando un proyecto que tiene como nombre Comunidades Itinerantes y lo que buscamos es a través del desarrollo artístico, de ciertas dinámicas artísticas, fortalecer a los nuevos líderes. Desde la corporación y desde este proyecto esperamos tener un impacto frente a este tema y la invitación es a que todos los jóvenes, niños y adultos se acerquen, conozcan el proyecto y participen de las actividades que en estos momentos estamos ofertando desde la corporación. Continuamos nosotros con esta historia de la comunidad del Centro Poblado de Minas, con sus procesos sociales, con los procesos de los que hacen parte los jóvenes y por supuesto esta institución que es anfitriona hoy del programa nos recibe y nos cuenta un poco más sobre esos procesos que también se lideran acá con la comunidad estudiantil, con la comunidad educativa. Y a nosotros nos complace darle la bienvenida a Juan Carlos Taborda, él es licenciado en Educación Física y docente de esta institución. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, cuéntenos un poquito sobre esos procesos que lideran ustedes con estos estudiantes y con estos padres de familia de esta comunidad. Bueno, primero que todo hablarles de la parte de la proyección que tiene la institución en relación a dentro del área de Educación Física. Entonces podríamos hablar del proyecto que tenemos sobre banda marcial. La banda está escrita pues a la institución Pascual Correa Flores, donde hay un aproximado de 35 a 40 estudiantes que hacen parte de este proyecto. No se pueden involucrar más estudiantes, por lo que no contamos con los elementos o instrumentos suficientes para que ellos puedan desarrollar una práctica de manera individualizada y hacer parte de dicho grupo. De igual manera, para resaltar, pues el grupo hace sus ensayos, no contamos con un monitor, digámoslo así, que tenga la experiencia en relación al manejo de bandas. Se hace de manera colaborativa y de apoyo con personas de la comunidad que quieren sacar adelante dicho proyecto y no dejarlo morir. Se hacen de pronto actividades con el apoyo del sector productivo, se recogen fondos y colaboran para el arreglo de instrumentos que en ocasiones se dañan. Entonces la idea es tener como lo poco que tenemos en buen estado. Bueno, Juan Carlos, nos contaba usted ahora que este proceso no nace acá en la institución, sino que es un proceso de la comunidad y luego lo retoma la institución y se apropia de él para que los jóvenes también conozcan un poquito sobre lo que es conformar una escuela o una banda de música marcial. La banda, por lo que me han contado en la historia, inicia con el apoyo de un grupo de personas de acá de la comunidad y posterior a ello entonces le entregan la banda a la institución para que tome su nombre. De ahí que hace varios años, más o menos hace cuatro años, fue incluida dentro del proyecto de bandas marciales del departamento de Antioquia, donde se hizo una pequeña donación, pero desde ese momento no ha recibido absolutamente instrumentos nuevos o que se haya hecho mejoras a dicha instrumentación. Entonces es la banda la que de una u otra manera, perdón, la institución, la que se encarga por velar para que esté en su funcionamiento y el aporte es de los mismos estudiantes, los estudiantes del colegio son los que hacen parte de ella, uno que otro estudiante, ex alumno que hacen parte y en sus momentos libres, ya porque muchos de ellos trabajan y ya no están dentro de la comunidad, entonces les queda un poco difícil, pero es eso. Entonces la invitación es para que apoyemos la banda, sabemos que las instituciones educativas no cuentan con un presupuesto suficiente y más esta institución para decir que va a dotar de buena instrumentación y de uniformes a la banda, sabemos que la banda bien es un espacio lúdico donde los estudiantes pueden aprovechar su tiempo libre en cosas buenas y productivas, entonces se necesita de un apoyo grande, mantener la banda no es cosa fácil, pero sí necesitamos el apoyo. Bueno, profesor Juan Carlos, acerca de otros procesos que se lideran desde acá y donde los jóvenes son partícipes y protagonistas, ¿cuáles más podemos mencionar? Bueno, está lo lúdico, lo deportivo, en la parte deportiva hay potencial de muchachos que se destacan en el microfútbol, tanto masculino como femenino, en diferentes categorías, hay buenos atletas, se desarrollan también dentro del área de artística como área muy anexa a la educación física, entonces está el festival de danza, el de canto, se tiene talleres de música, de guitarra, son muchas cosas, solo que a veces se requiere de presupuesto y es de lo que no contamos, entonces se necesita pues la verdad demasiado apoyo, aquí hay otras entidades privadas que vienen a la comunidad y ofrecen, por ejemplo, involucrar a los muchachos en fútbol, entonces se los llevan, aquí veo que vienen unos monitores, les ofrecen la posibilidad de ir y compartir con otros muchachos de otros municipios y otros escenarios la práctica del fútbol y están buscando como que talentos. Y esa es la posibilidad entonces que se les abren a los muchachos acá cuando los sacamos de este entorno para que vean otras formas también de liderazgo, otras formas de encontrarse con actividades como el deporte, la música. Profesora, acerca del liderazgo acá, ¿cómo se incentiva en esta institución desde esos diferentes procesos que ustedes realizan con los jóvenes el liderazgo? Bueno, a ver, el liderazgo acá es muy importante, el apoyo igual por parte de la institución en brindar los espacios, los tiempos y destacar a esos estudiantes que sobresalen en cada uno de estos campos y convertirlos, digámoslo así, como en líderes de dichos procesos y también como una forma de que sirvan de ejemplo para que los demás compañeros vayan tomando dentro de sus capacidades individuales una orientación hacia algo, la música, el canto, el baile o el deporte. Bueno, muy bien, nosotros hemos estado conversando durante toda esta jornada sobre esos procesos sociales, esos procesos comunitarios que se viven acá en el Centro Poblado de Minas y acá en la institución donde hoy nos abren las puertas para hacer este programa se incentiva también esos procesos de liderazgo, esos procesos donde los jóvenes pueden participar y pueden también alimentar esos valores que hacen buenos líderes en una comunidad. Nosotros regresamos en un momento con más invitados. Y de fondo pueden ver ustedes las imágenes de cómo se desarrolla este séptimo taller acá en la población de Minas en la institución educativa Pascual Correa Flores donde los docentes, los estudiantes nos han recibido para trabajar con la participación ciudadana sobre los mecanismos de participación ciudadana también hemos escuchado diferentes líderes de procesos sociales de procesos comunitarios que se llevan acá en esta comunidad de esa historia también del Centro Poblado de Minas y en este momento nos complace saludar y recibir en nuestro programa a Miguel, él es profesor, docente del área de ética de esta institución y también hace parte del grupo Diverser de la Universidad de Antioquia de este grupo que también viene acompañando este proceso de estos talleres de comunidad itinerante. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, profesor Miguel, queremos que nos cuente un poquito sobre el grupo Diverser, qué trabajo hacen, cuál es la temática o el punto de acción de este grupo Diverser. Bueno, pues primero una pequeña presentación, yo en estos momentos me encuentro realizando el estudio de maestría en educación con la Universidad de Antioquia, por eso es que llego a este grupo de Diverser. La línea en la cual estoy dentro de la maestría de educación se llama Pedagogía y Diversidad Cultural, esta línea pertenece al grupo Diverser, este es un grupo de investigación que trata más que todo sobre la diversidad cultural, diversidad cultural en todos los aspectos, analizando pues todas las problemáticas, contextos y todo lo que tiene que ver desde este ámbito cultural. Entonces, de ese modo llego a este grupo de investigación, entonces por estar matriculado en esa maestría, hago parte de este grupo, entonces ya he venido con algunas actividades de este grupo de investigación, incluso cuando estaba ahorita terminando este semestre, me doy cuenta pues que había tenido una incidencia a los inicios de este proyecto pues que tienen con la de comunidades itinerantes, entonces con algunos profesores veo que estaban trabajando y me doy cuenta y también desde aquí, desde la institución hago parte pues de unos procesos acompañando desde por lo menos el semillero de música con el profesor Giovanni, también hemos venido. Este grupo por lo menos de Diverser y lo que me enfoca, incluso lo que estoy trabajando en estos momentos, lo estoy haciendo desde una temática con el grado noveno, con el grado noveno de esta institución estoy haciendo mi proyecto de investigación, que trata sobre el pensamiento crítico, entonces he visto mucho lo que son culturas juveniles y todo eso, porque eso me ha llamado mucho la atención, incluso en el pregrado, ese fue uno de mis trabajos, entonces he seguido profundizando en eso, anteriormente llamaban tribus urbanas, ahorita llaman tendencias juveniles, fue lo que he venido, y ahorita lo que trato con este grupo pues Diverser y todo eso y mi trabajo de grado es mirar la incidencia que tiene el género del reggaetón en el pensamiento crítico de mis estudiantes de noveno, entonces más o menos es lo que llevo y lo que he venido trabajando desde este grupo de investigación, y desde el grupo de investigación los aportes que me han dado para trabajar en esta comunidad educativa. Bueno, muy bien, su trabajo lo viene desarrollando en esta localidad, en esta institución educativa con un grupo del grado noveno, queremos conocer entonces acerca de esa incidencia y esa participación, ¿qué se ha encontrado usted en su investigación con estos jóvenes? Bueno, de una vez el enfoque pues la línea de investigación, la maestría, perdón, en la que soy es de investigación, la línea que he cogido del enfoque es un enfoque cualitativo, entonces donde voy a hacer un análisis de la incidencia, que este género reggaetón muchas veces está peleando, o se ha peleado que este género pues a veces afecta siempre el pensamiento crítico, deja a los pelados como relegados, y en el proceso de investigación me he dado cuenta que a veces los pelados sí tienen pensamiento crítico, lo que pasa es que toca mirar desde qué fondo, desde qué enfoque se empieza a despertar como ese pensamiento, porque a veces los muchachos están relegados a que se quedan con lo que les ofrece la sociedad, los medios de comunicación, la sociedad de consumo y todo eso, y no van más allá de generar ese pensamiento, entonces eso fue lo que quise un poco a raíz de este problema de investigación que me generé, entonces ¿cuál es la incidencia? o qué está generando o qué está haciendo este género musical en los muchachos o en mis estudiantes especialmente. Bueno, profesor Miguel, ¿cómo ve usted ese pensamiento crítico que tienen estos jóvenes hacia su misma comunidad y los procesos que acá se llevan? Bueno, muchas veces nosotros nos quejamos, vivimos en una monotonía de quejarnos, de que no hacemos nada o ciertas cosas, pero a veces lo que falta es eso, como ese sentido común, despertar ese sentido común que nos lleve a reflexionar sobre algo, a veces lo vemos en todos los campos, desde lo político, desde lo social, desde lo económico, no nos inmutamos a tener iniciativas de cambio, siempre nos quedamos con lo que nos ofrece la sociedad, y es importante a veces generar como esas indagaciones, o generar especialmente en esos estudiantes, generar todas esas cuestiones que lo lleve a él, porque soy un ser político, porque soy un ser social, porque soy un ser cultural, que me lleve a descubrir eso, incluso muchas veces una de las preguntas que también me hago es, ¿por qué a veces estamos dejando perder? Por lo que nos ofrecen otras culturas, la cultura propia, que eso es uno de los lineamientos o de las categorías que tengo en mi trabajo, es reconocer esa historia, analizar esa historia que se tiene acá, todas esas costumbres, para así después conocer las demás, y apropiarse primero de la que tenemos, para después analizar y hacer una reflexión, de lo que está alrededor de nosotros. Muy bien, de esos procesos que ustedes lideran acá, con estos jóvenes que está entonces la música, está también la parte deportiva, pero usted toca algo muy importante, y es ese reconocer esa historia, esa historia que tenemos acá, y desde su área también se puede trabajar, lo que es el ser político, el ser social, ¿cómo interpretan estos jóvenes, ese ser político y ese ser social, dentro de una comunidad? Bueno, uno de los elementos, ya que toca, es uno de los elementos que también está dentro de mi trabajo, y dentro de mi área, que es la ética, es el proyecto de vida, venimos trabajando, incluso a nivel municipal, de las mesas de trabajo colegial, el área de ética y religión, ha venido trabajando en una cartilla, del proyecto de vida, y dentro de ese proyecto de vida, están enmarcados ciertos aspectos, que tienen que ver a despertar, primero esa parte cultural, esa parte religiosa, esa parte social, qué es lo que tenemos, desde el mismo hecho de elaborar un árbol genealógico, el estudiante va descubriendo sus raíces, y va mirando eso, muchas veces a veces, no tenemos en cuenta lo que hay alrededor, o la cultura que se ha generado, coloco un ejemplo, aquí abajito, cerca de aquí tenemos la ferrería, y a veces desconocemos toda esa historia, toda esa tradición, o lo que llevó a ese avance, en el agro, en el campo, desde las herramientas, incluso desde la misma parte férrea, todo eso que nos llevó la empresa siderurgia, aquí de la ferrería, y a veces, se desconoce, únicamente tenemos la ferrería, pero no desconocemos a veces, toda la carga que tiene esa parte cultural, ahí en ese sector. Muy bien, profesor Miguel, cómo trabajar con estos jóvenes, todo el tema de liderazgo, también de apropiación de la historia, de los procesos sociales, que se viven en una comunidad, y sobre todo de la participación, cómo trabajar con estos muchachos, esos temas. Bueno, lo principal, yo creería que, desde la práctica docente, lo que hacemos es, una construcción del pensamiento, desde la teoría miramos el constructivismo, y sabemos que el pensamiento, a veces se construye de ambas partes, entonces, es generar talleres, es generar conciencia con ellos, colocarlos a que ellos participen, colocarlos a que ellos lideren procesos, y incentivarlos, por lo menos, desde toda esta parte cultural, que es importante. Aquí el Semillero de Música, nosotros empezamos con un poquito de estudiantes, y en ese momento ha ido creciendo, ya han ido a presentaciones al municipio de Amagá, e ir motivando, lo importante es motivar también, motivarlos a que se lancen, se arriesguen, por lo menos, a tener esos procesos. Aquí hace rato habló el compañero Diego Zapata, que es el encargado de los grupos acá, con él también a veces lo ha apoyado, que motive mucho, motive mucho a los estudiantes, para que vayan a los grupos juveniles. Todo esto va a ser un aprendizaje para ellos, todo esto son herramientas, que les van a servir a ellos, para que incentiven ese liderazgo, y no se queden peces, y eso también con miras, a lo que yo te decía al inicio, a generar ese sentido crítico, o ese pensamiento crítico que tienen. Muy bien, nosotros estamos llegando a la parte final de nuestro programa, hemos estado hablando con diferentes personas, que hacen parte de esos procesos, y que lideran también esos grupos del sector, del Centro Poblado de Minas, le agradecemos al profesor Miguel, por habernos acompañado, recordemos que el grupo Diverser, hace parte también de este proyecto, desde la parte de investigación, profesor Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, por la invitación, y espero que todos estos talleres, sirvan para generar esa semilla de cambio, a veces, en la mentalidad, de las personas, que a veces no se preocupan, por qué tenemos en la comunidad, cómo podemos participar en la comunidad, cuál es nuestro aporte, nuestro granito de arena, y así cambiar un poquito esta sociedad, pues para tener una sociedad mucho mejor. Muy bien, muchas gracias, y a ustedes les recordamos, que comunidad itinerante, sigue con más programas, visitando otras comunidades, conversando sobre la participación ciudadana, y sobre los procesos sociales, nos vemos dentro de ocho días, con más información. Para mí mi vereda es la felicidad. Súper, me encanta cabañitas. Un sector agradable, un ambiente sano para convivir. Pues sería como una octava maravilla. Comunidad Itinerante, propuesta ganadora de Ideas en Grande 2019. Antioquia, piensa en grande.